El desarrollo del campo colombiano es una prioridad para el gobierno del cambio y desde el Ministerio TIC estamos trabajando para fortalecer este sector con innovación y oportunidades. Estamos llevando más y mejor conectividad para garantizar la implementación de nuevas tecnologías que mejoren los procesos productivos y potencien el talento de las personas para aprovecharlas. Creamos ecosistemas de innovación para impulsar la competitividad de las industrias agropecuarias, construyendo rutas hacia una mejor productividad y apostando por la sostenibilidad en cada proceso. Con el desarrollo de la analítica de datos, dinamizamos las cadenas de valor para la toma de decisiones. Con el Internet de las Cosas, exploramos soluciones para responder a las necesidades. Y con la inteligencia artificial, potenciamos los recursos para llevar bienestar con la tecnología. Así garantizamos el salto tecnológico que necesita el agrocolombiano para generar impactos positivos en lo económico, lo social y lo ambiental. Colombia, potencia de la vida.